¡Vamos! ¡Venga fuerte el aplauso mi público! ¡Venga la diana y la tarima musical muchachos! ¡Y arrancamos! ¡Vamos! 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 Se siente laatura de la canela del cielo! Para applause ¡Vamos! 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 Oigan nomás, donde te agarran, no mames, un pinche cuerno de esos, te agarran la pendeja, te hace el papá Nicolau, que es un condón, te lo juro. Muchachos, estamos comenzando esta noche con los amigos de Rancho de la Colmina, mira. Cuando yo llegué aquí a esta plaza, a las botellas dijo, nada más me he chinado como la mitad, hijo de la chingada. Oche, pero ojo, yo la hago que pedo. O vienen a disfrutar. Allá, ya solo estamos, ya allá, allá, allá traen un desfale. Allá, ya solo estamos, ya solo estamos. Ojo, lo voy a meter, 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 ojo. ¡Oh, mamá! ¡Ay, bien! ¡Chequenlo, muchachos! ¡Chequenlo! ¡Chequenlo! ¡Vamos! ¡Sacando rápidamente a Forte! ¡Sacando rápidamente a Forte! ¡Sacando rápidamente a Forte! ¡Vamos a la siguiente jugada! ¡A los corones de mitad! ¡Lantaremos musical! ¡Si tenemos ojos de color marrón! ¡Que pinche chulado! ¡Ojos de color marrón! ¡Si lo traemos! ¡Y si no lo que seca la cuchara, muchachos! ¡Está suave! ¡Adelante! ¡Ojos de形a! ¡Sacando invejla! ¡ video Hagamos abuelos Medical start! 발�clado se caen guayos ¡Sacando rápidamente a Forte! Yo quiero saber en esta noche ¿El show cómo va a ser? ¿Quieren show familiar? ¿Show infantil? ¿O quieren show de adultos? Gritos y aplausos de quien quiere show infantil Está el grito de las mujeres solteras Esa madre ya pide cambio La verdad es una madre Los jueces de toro nos vamos con los regalos Vamos a echarles mano, vamos a prender el aplauso ¡Hola! ¡Quieren los pasos, jueces de campeonato! ¡Acá no hay que la verdad en la oliva, suba un cielo! ¡Aguanten el bonito muchacho! ¡Júan en el tiempo de eso les pide a Júlia! ¡Júan en la misma familia, su lucha! ¡Júan en la misma! ¡El aplauso, muchachos! ¡Venga, cuáles son los que nos van a hacer! ¡Venga, cuáles son los que nos van a hacer! ¡Venga, cuáles son los que nos van a hacer! ¡Venga, cuáles son los que nos van a hacer! ¡Porque las mujeres son cabronas pa' todo! ¡A todo! ¡A huevo! ¡Perdón, no se me lo sabe ni qué pedo! ¿Cuántos años tiene, gente, usted? ¡Ahora, culo! El hombre va caminando Se le mete el calzón a la ch... ¡A la ch... ¡Túa! La mujer va sexy en la calle Va caminando ¡No lo sabe así! ¡A huevo! ¡El hombre! ¡Venga, cuáles son los que nos van a hacer! ¡Ahora, pues! ¡Venga, cuáles son los que nos van a hacer! ¡A la ch... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!